que tal buenas tardes damas y caballeros bienvenidas y bienvenidos sean ustedes a este episodio más de su podcast la biblioteca de alejandría este espacio en donde nos enfocamos precisamente entrar a los expertos para que hablen acerca de los temas que más nos interesan que más nos preocupan que a veces son temas que no conocemos o que no entendemos del todo y que precisamente luego necesitamos esa mano experta que nos ayude el día de hoy vamos a estar hablando acerca de temas que ya hemos tocado en algunos otros espacios y en algunos otros momentos pero que me parece muy importante que traigamos a alguien que puede explicar a mayor profundidad varios de los temas de aquí y que justamente luego puede ayudarnos a disipar algunas dudas o incluso algunas malas concepciones que se puedan llegar a tener sobre varios de los temas de los que hablamos no de manera concreta el día de hoy vamos a estar hablando acerca de lo que es la perspectiva de género en las leyes vamos a estar hablando acerca de la ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia cómo se cómo se concibió esta ley cuáles son las ideas detrás de esta ley y también vamos a contrastar lo que dice la ley con cómo se está aplicando en términos generales no y para esto traemos a alguien que tomó relevancia en tiktok y que se hizo bastante viral hace ya algún tiempo ya he estado sacando contenido bastante interesante que es el buen only abogado mi estimado si gustas presentarte con la audiencia hola qué tal a todos yo soy only abogado pocas veces digo mi nombre en redes sociales pero se los comparto para que conozcan un poco más de mí soy fernando rosa ribera soy abogado tengo 26 años pero llevo ejerciendo en la carrera desde los 18 aproximadamente tengo la especialidad en derecho bancario maestría en derecho fiscal y pues ahí si quieren buscar mi sede la profesional simplemente con mi puro nombre o la misma que es 1 2 3 2 8 4 8 1 en términos generales pues justamente vamos a platicar en cuanto a lo que es la perspectiva de género en el sistema judicial de una forma general y pues también vamos a tocar ciertos tópicos relativos a lo que vendría siendo la misma en el derecho penal claro y digo justo me gustaría empezar con esta primera pregunta que a veces no queda clara y que luego se dicen muchas cosas de un lado y luego se dicen cosas del otro que es qué es la perspectiva de género en el sistema judicial o sea si tú pudieras definirnos qué es la perspectiva de género cómo lo definirías tú cuáles serían las bases que utilizarías a partir de dónde se ha estado hablando de la perspectiva de género y particularmente en el ámbito mexicano desde cuándo empezamos a hablar de este tema de la perspectiva de género bueno a lo largo del tiempo y a base de diversos casos que van suscitando pues tú tú sabes que llegan a emitirse jurisprudencias las jurisprudencias pues derivan justamente de resoluciones judiciales ya sea en las que se hayan visto en cuanto a recursos de queja recursos de revisión o mismas cuestiones de inconstitucionalidad planteadas ante la suprema corte la una jurisprudencia puede derivar de muchos lados entonces con el paso del tiempo se fueron dando cuenta a los juzgadores que al momento de emitir sentencias en ocasiones se vulneraba se vulneraban derechos fundamentales es entonces cuando a base de diversas jurisprudencias en donde se tocaban justamente temas de género surge un manual para juzgar con perspectiva de género de este manual ya después derivaron muchos otros como lo son manual para juzgar con perspectiva de género en materia penal materia laboral este y otros que también apoyan como lo pueden ser por ejemplo juzgar con perspectiva de infancia entre otras cuestiones entonces así es como va surgiendo el juzgar con perspectiva de género cómo cómo se va aplicando bueno la perspectiva de género es no no es más que la interpretación y la aplicación de un marco jurídico de acuerdo a las realidades y las necesidades de cada individuo justamente me gustó algo que mencionaste en un principio que es se dice muchas cosas de un lado se dice muchas cosas del otro me he dado cuenta que mucho en redes sociales las personas no ven a ven algo negro o ven algo blanco pero a veces no se dan cuenta que es gris no la perspectiva de género surge para poner en condiciones equitativas que no hay que no hay que no hay que no hay que poner en el mismo término a la equidad y la igualdad que la equidad es poner en condiciones a personas que se encuentran en una vulnerabilidad en contra de otras y la igualdad sería igualdad o sea igualdad sería estar a la par o sea si si por ejemplo te pongo aquí y el otro está acá esto es igualdad a lo mejor por ejemplo una persona tiene mayor oportunidad que otra entonces las pones en igualdad de condiciones pues entonces va a tener aunque estén iguales van a tener mayor oportunidad y es ahí donde entra la equidad la equidad pone a las personas independientemente de esas condiciones al mismo a la par para que puedan ejercer del mismo modo sus derechos de un de este modo las las personas creen que la perspectiva de género opera únicamente en favor de las mujeres cuestión que no es así dentro del propio manual para juzgar con perspectiva de género y dentro de la propia jurisprudencia que yo suelo citar mucho en las audiencias en las que tengo que desahogar cuestiones de género señala que también opera en favor del hombre pues de alguna manera evita los estereotipos típicos del hombre a qué me refiero pues un caso muy sencillo que te puedo poner el el hecho de que un hombre no pueda sufrir violencia doméstica no se cree que porque el hombre es más fuerte y es agresivo y lo que quieras no puede sufrir violencia doméstica por parte de una mujer no a ver espérate ahí es donde entra la perspectiva de género y opera en favor del hombre dice oye hay estereotipos que señalan que la mujer es así y que el hombre es así el hecho de que eso sean estereotipos marcados no limita que un hombre por ejemplo pueda ser víctima de violencia de género y eso es algo que muchas veces tanto hombres piensan que no es así y mujeres también porque me he dado cuenta que en este caso muchas feministas en tiktok señalan de que no un hombre no puede ser no no puede entrar en la perspectiva de género oye a ver espérate por supuesto que puede y de hecho es justamente esto lo que lleva a a que sea necesaria la impartición de justicia en este tenor también obviamente principal de forma principal opera en favor de las mujeres porque porque de fuera de forma histórica y sistemática lo cierto es que las mujeres en el sistema en el sistema judicial se han visto sumamente afectadas en su esfera de derechos hace poco subí justamente un vídeo de una jurisprudencia emitida por un tribunal colegiado que hablaba sobre la dignidad de una mujer en que si por ejemplo ella iba a pernotar con un hombre a un motel y después este abusaba de ella es decir ella ya no quería continuar la relación más allá de estar pernotando con él pues entonces no podemos creer que pudo haber sido un abuso porque el simple hecho de que haya ido con él al motel ya es suficiente motivo para considerar que hubo consentimiento me explico entonces a lo mejor por ejemplo en este caso ella fue con él al motel pero a la mera hora dijo sabes que siempre no ocurre un abuso y el juzgador dice no pero pues para mí el hecho de que haya ido al motel es suficiente para declarar la inocencia del abusador me explico y así puedes puedes buscar antecedentes históricos donde se va marcando una y otra vez donde los los derechos de las mujeres en los procesos se veían afectados o vulnerados justamente a lo que platicamos hace un momento los estereotipos no si una mujer vestía de cierta forma que si una mujer se encontraba a ciertas horas de la noche todo eso afectaba en el en el en el proceso judicial y lo peor es que sigue pasando no te miento hace como un mes llegó conmigo una una mujer me comenta sabes que estoy sufriendo violencia doméstica por mi pareja ellos eran de un de la huasteca potosina este que es un lugar donde el machismo y tal está un poquito más todavía se encuentra un poco prominente entonces le dije cómo te fue cuando presentaste la denuncia allá me enseña y no le levantaron la denuncia y me comentó que el que los que el que el fiscal de ese lugar le refirió pues es que si te golpeó seguramente fue porque le contestaste te ves muy respondón entonces ahí es donde te das cuenta que si por ejemplo puede podría aparentar que hoy en día ya no ocurren estos casos pero no es la realidad justamente ese es el problema con la mayoría de la gente que ve este contenido en redes sociales no muchos dicen no o sea los hombres siempre van a decir no es que las mujeres son así y ocupan a los hijos para hacerle daño al hombre y tal y las mujeres van a decir no es que los hombres son los agresivos y los misóginos y son ellos los que ocupan a los niños o sea te das cuenta de que cada uno está hablando desde su perspectiva pero uno que lo ve desde afuera se da cuenta que no va de un lado ni va de otro o sea simplemente hay personas malas que a obran mal en ese sentido no sé tú qué pienses como de este punto en concreto sí claro o sea justo y de hecho también esa es una de las razones por las cuales te invité porque precisamente hablar de este tema refiere como a tocar uno la diversidad que hay en méxico y eso es algo que ha tocado con distintos especialistas en otras áreas no necesariamente derecho en donde yo les decía a ver méxico es un país tan diverso de una forma negativa en el sentido de que en el mismo sistema de procuración de justicia conviven casos como el que acabas de mencionar en donde a una mujer que evidentemente sufre de violencia familiar etcétera no le levantan una denuncia pero también convergen casos en donde hombres que sin cometer ningún tipo de violencia les levantan denuncias y les dan procedimientos no los vinculan a procesos y entonces a veces cuando se habla de las dos perspectivas pareciera que una no puede existir sin la otra no pareciera que un excluya la otra porque es a ver o todos son los casos como esta chica o todos son los casos como este hombre y es como de no la realidad es que todos los estados de la república operan de manera diferente y dicho el rato me voy a meter a lo mejor en un tema un poquito más polémico y espero que no me funden por ello pero también vale la pena tocarle el tema de cómo las autoridades manejan estos casos porque yo sí creo que buena parte de la mala utilización de la perspectiva de género y de las leyes de género también tienen que ver con cómo las autoridades a veces maquillan cifras para poder librar ciertos candados o para poder evitar ciertas cosas tenemos el caso específico de nuevo león en donde después de que se activó la alerta de género nuevo león mágicamente empezaron a reducirse los feminicidios al mismo tiempo que empezaron a aumentar los desaparecidos entonces dices oye no me están cuadrando las cosas no sea si muy bien nuevo león ya no tienes feminicidios pero pues tus desaparecidas aumentaron 200 por ciento en un año no entonces ese tipo de cosas que hacen que estas dos realidades coexistan no hay que creo que es muy valioso esto que comentas de en realidad son temas de matices de gris porque es cierto o sea la realidad es que también como existen casos de mujeres a las cuales prejuzgan los propios procuradores de justicia y que ni siquiera les levantan las denuncias que enfrentan procesos de revictimización durante sus declaratorias que casi casi les piden que tengan el adn del sujeto en la boca para poder generarles una carpeta de investigación pues también existe el otro lado no y eso también atraviesa toda otra serie de cosas y que justo creo que y siguiendo el hilo de la conversación algo de lo que mencionabas no que es justo esta idea de que generalmente la perspectiva de género está enfocada en las mujeres y este es solamente un dato para las personas que nos están escuchando hay una autora maría de la paz toldos romero que justamente ella lo que ha hecho es una revisión sistemática de la literatura académica el tema de violencia de género no y el problema que ella menciona es el problema es que hemos utilizado como sinónimo el término violencia de género para referirnos a la violencia contra la mujer no y entonces me parece muy valioso que tú rescates el decir a ver la perspectiva de género también abarca los estereotipos que se verten que se que se dan sobre de los hombres porque a final de cuentas de lo que estamos hablando cuando hablamos de perspectiva de género creo yo es de cómo el sistema de estereotipos y prejuicios que atañen tanto a hombres como a mujeres genera sesgos dentro de los procesos de procuración de justicia y que pueden afectar tanto a las mujeres como a los hombres no hay que justo me parece importante rescatar eso y que me lleva justo un poco a la siguiente pregunta no que es digo hasta ahorita creo que hemos hablado del deber ser un poco y eso también a veces conflictúa a la gente no donde dicen no pues es que en el deber ser suena bien chido ese pedo no pero justo en el ser no o sea en tu experiencia no en ahora sí que en casos y atendiendo personas tú cómo has visto este tema de la perspectiva de género o sea cuando los jueces juzgan con perspectiva de género cuáles son los criterios que generalmente utilizan cuando se solicita que se incorpore la perspectiva de género en un juicio bajo qué argumentos generalmente se hace y sobre todo si tú consideras que el incluir la perspectiva de género para dictaminar una sentencia realmente afecta de manera radical la sentencia es decir si no existiera la perspectiva de género tú crees que si habría un cambio muy radical en las sentencias que se dan o no que justamente creo que este tema en concreto te va a gustar mucho cómo lo vamos a abordar porque esto que voy a platicar nunca lo he mencionado en ninguno de mis vídeos porque son temas que la verdad son un poco delicados pero los necesitaría abordar para poder ejemplificar algunas cuestiones primero mucha gente en especial hombres creen que la perspectiva de género en ocasiones los perjudica en un juicio pero esto no es así iniciando porque la perspectiva de género visibiliza las diferencias sociales y individualiza a las personas para darle cierta esfera de derechos en ese sentido también establece protocolos de forma individual para cada persona por ejemplo en los casos de violencia familiar una mujer de forma sistemática ha sufrido cierto tipo de violencia vamos a decir que violencia moral por ejemplo su pareja únicamente la agrede verbalmente pero nunca la ha agredido físicamente pero está de forma sistemática esa agresión aunque sólo sea relativa al daño moral ella al presentar una denuncia por violencia familiar se tiene que practicar un peritaje en psicología mismo que va a determinar la victimología de la mujer agredida para qué sirve esto bueno al momento de que se no sé si se llega a una audiencia inicial y que se vincula proceso y tal al momento durante el proceso si este peritaje está mal levantado va a haber sentencia absolutoria y ahí eso es a lo que voy ahí la perspectiva de género lejos de beneficiar a una mujer que podría ser una víctima beneficia al agresor y está muy padre que menciones ahorita como lo que refieres en cuanto a cómo viene en el papel y cómo es que se aplica de forma específica ya en los procesos te lo adelanto es como en absolutamente todo el tipo de derechos en la ley federal del trabajo los trabajadores tienen un montón de derechos demasiados en la jurisprudencia igual se respetan no la realidad es que no lo mismo aplica con todos los derechos que están en papel para las mujeres tienen muchos y tienen protocolos y establecen medidas y dicen que va a ser así o sea se respetan tampoco la cuestión es que la jurisprudencia y la aplicación de la misma hace que probar esto sea muy difícil literalmente tienen que tienes que acreditar por ejemplo no sé que el sujeto estaba a dos centímetros de darle el martillazo a la persona en la cabeza y justo en ese momento alguien lo empujó lo tacleó y ya no se consumó tienes que llegar a ese grado para acreditarlo entonces en muchos casos lo que hace el ministerio público y más en caso de parejas o exparejas es meterlo como violencia familiar las penas por violencia familiar son un chiste o sea literalmente las penas de prisión son mínimas y es muy importante mencionar esto porque si hay un manual para juzgar con perspectiva de género los jueces están obligados a acatarlo no no lo están ellos tienen libertad de jurisdicción inclusive si les metieran un amparo por no haber agotado estos protocolos no les van a decir te esfuerzo a que emitas una resolución en este sentido no le van a decir oye haciendo uso de estos protocolos emite nuevamente tu resolución pero bien puede usarlos esos protocolos y emitir una resolución en el mismo sentido entonces ahí te quedas como de no no todo eso que que mencionan de que no es que la ley está muy en favor de la mujer yo yo lo he dicho en varios vídeos y la gente no capta como esa idea la ley no está en favor del hombre y en contra de la mujer no está en favor de la mujer y en contra del hombre la ley está en contra de todos y a nadie lo favorece por encima de nadie porque si insisto puede verse muy bonito en papel nuestra constitución es una chulada se estaría padrísimo tener todos los derechos que tenemos en ella pero no los tenemos y lo mismo aplica acá y del mismo modo me me ha tocado justamente un tema que me que me comentaste lo un amparo que presenté por una situación de violencia de género en contra de un hombre aquí te das cuenta eso fue en 2021 pero aquí te das cuenta como desde entonces han cambiado un poco más las cosas cuando se levantó la denuncia tuvo que ir a ratificarla al al ministerio público lo mandan a la fiscalía especializada de la mujer porque todos los casos de violencia familiar aquí al menos aquí en san luis potosí lo remiten para allá y más cuando hay menores involucrados entonces lo mandan a ratificar la 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 querella y él me comenta que se sentía un poco extraño porque todos lo veían así como raro no lo que este güey que está haciendo aquí que onda este los protocolos de perspectiva de género y de y de los peritajes que se tenían que levantar no se realizaron desde ahí se comete el primer acto de discriminación hacia él porque lo primero que tienen que hacer posterior a que se levanta la denuncia es levantar los peritajes siempre en cualquier caso de violencia de género no se los levantan segundo este el trato hacia él si fue un poco negativo como se sentía como cierta atención al momento de que él estaba presentando la la ratificación y desde ese momento señalan como medidas de protección el teléfono personal de unos polián no es cierto en ese momento señalaron el como un un auxilio más allá para poner como unas patrullas alrededor de la casa pero no están alrededor estaban en la zona entonces yo platico con la mp y le digo oye la verdad es que pasó esto te señalo así rápido al parecer su esposa lo había apuñalado en el brazo o sea con un cuchillo literalmente le atravesó el brazo completo entonces este él a pesar de todo no tenía heridas graves o sea así como que la herida fue muy limpia fue con un cuchillo de cocina entonces pues él se encontraba dentro de lo que cabe bien pero oye si ya lo apuñaló pues imagínate a qué grado puede llegar no claro entonces le menciono esto a la mp y me dice no es que con las medidas que otorgué son suficientes si ocurre algo nuevo pues ya este le damos otra medida no punto importante siempre y más en esa fiscalía como que al momento de otorgarte medidas de protección prefieren esperar a que te ocurra algo malo dígase por ejemplo la la no sé si puedo ocupar palabras como fallecer muerte por acá sí ok o sea esperan a que a que ocurra la muerte de la víctima para ya después preocuparse y ahora sí realizar la investigación aquí aquí la cuestión fue que pasa unos días y este este señor va por su hija a la escuela y resulta que ya había ido a recoger la la mamá el señor pues no 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 sabe qué hacer la señora saca unas tijeras de la bolsa y se la pone a la niña cerca y pues el señor por la desesperación se se lea o se dice pues qué hago no y lo peor es que él me comenta que había mucha gente alrededor los dos estaban gritando la gente nada más veía pero nadie intervenía en contra de la señora y dices yo creo que eso ocurre con un hombre y se le van y lo linchan no claro o sea dices cómo es posible esa situación la cuestión ahí es que él la logra zafar pero recibe un golpe fuerte con la bolsa de la mujer que mucha gente pensó que lo decía de broma este en mi vídeo de que parecía que traía piedras en la bolsa no me comentó el señor que traía como piedras o sea literal traía piedras en la bolsa y con eso lo golpeó tan es así que le hizo una fractura en la nariz y tardó muchísimo en sanar que le quedó como un poco chuequita y yo lo veía meses y meses y hasta después de un tiempo con una operación se la reacomodaron pero bueno pasa esto y yo presento una ampliación ante el ministerio público de la querella y le digo oye pues es que pasó esto no ya concédeme una orden de alejamiento y o ponme una patrulla que esté afuera de la casa 24 7 no es que es que no me parece suficiente es no y yo le expliqué no mire es que pasó esto y fue cuando me soltó la frase de cómo va a estar en riesgo leak es hombre y ahí sí mira yo la verdad abogado con todo el ímpetu de la juventud a flor de piel dije no esta señora está totalmente equivocada y se lo voy a probar promuevo un amparo en contra de de la discriminación bueno fue en contra de la no emisión de orden de protección y de la discriminación de mi cliente por el hecho de ser hombre tú buscabas en ese momento un hombre discriminado por ser hombre se lo planteabas a expertos en el tema tratabas de buscar jurisprudencias antecedentes no había nada y es que si dices cómo se le discrimina a un hombre por ser hombre porque porque la discriminación justamente de este tipo justamente aplicándose para hombres o mujeres va en razón de su género se le tiene que negar un derecho por razón de su género no en este caso yo consideraba que aplicaba completamente por qué por qué me estás negando la orden de aprehensión porque tú digo la orden de protección a pues porque tu cliente es hombre claro que hay una una discriminación ahí entonces que yo quise ir todavía más allá fue cuando yo descubrí que existía una ley de protección a las mujeres para una vida libre de violencia misma que contenía mecanismos de protección en cuestiones del sistema penal que van más allá de la ley general de víctimas entonces dije la ley general de víctimas no me sirve para este caso porque para mi criterio no tiene los mecanismos adecuados para salvaguardar la integridad de mi cliente en cambio la ley de protección a las mujeres sí entonces ahí donde hago como una interpretación de lo que dice la ley general de víctimas y digo mira esta está muy genérica pero esta está específica y me aplica el caso concreto entonces yo no quiero que me apliques esa quiero que me apliques esta otra y en caso de que me dijeras que no porque soy hombre y esa ley es para mujeres me estarías discriminando y del mismo modo señalo justamente eso no justamente hace rato está siguiendo el amparo pero te digo lo presenté en 2021 ya ya tenía rato que no lo revisaba y si toque los temas de los estereotipos de de género no y el como la ministerio público al decir que mi cliente era hombre se estaba basando un estereotipo de género al decir que no se encontraba en riesgo porque era más fuerte más agresivo y se podría defender de la agresión de esta de esta señora no en mi vídeo no no recuerdo si lo toque me parece que no pero después de durmiente durante la tramitación del amparo ella lo volvió a agredir en un lugar en un espacio público y lo amenazó con arma de fuego esto está muy muy brutal porque pudo pudo matarlo y si no hubiera sido simplemente porque ella decidió no hacerlo él ya no estaría aquí y esas cuestiones te pesan claro claro y creo que justo digo digo todos estos dos casos que relatas me parecen muy importantes porque creo que hablan precisamente del contraste del cual habíamos estado hablando no porque justo uno se queda con esta idea de bueno cómo es posible que en el mismo país coexistan estos dos casos no pareciera a veces hasta imposible que ambas realidades puedan coexistir no pero la realidad es que es que sí existen y algo que acabas de mencionar que me parece como muy importante rescatar es esta idea de bueno o sea la ley per se no está en favor o en contra de nadie sino más bien la ley está en contra de todos pero yo sí creo más allá de eso que y que justo es un poco el tema fundable del día de hoy o sea yo sí creo que mucho de lo que atraviesa la realidad que las personas ven al momento de entrar en contacto con los sistemas de procuración de justicia tiene que ver más con uno cuáles son los perfiles de los juzgadores pero dos y sobre todo muy importante el tema de la corrupción o sea porque yo sí creo que algo que impide que realmente se ejerzan las leyes al menos como deberían de hacerse si tiene que ver con temas de corrupción y esos temas yo los divido en tres partes no el primero el que mencionabas en el primer caso no el hecho de que pues llegan los policías les doy una lana y entonces ya no me ya no me llevan no también puede pasar al revés no entonces llegan los policías y les doy una lana y se lo llevan no y entonces por una parte está esa corrupción pero por otra parte también está la otra en donde y esa es una nota que acabo yo de referir en un en un video que es justo de cómo también hay perversión en los en los psicólogos que se encargan de hacer precisamente los dictámenes y los peritajes no porque entonces también están estos casos no en donde los propios psicólogos se prestan al juego y entonces es bueno si tú le caes con una lana te puedo dar ahora sí que todas las palomitas para que tú acredites cierto delito y entonces pueda proceder tu caso o la vía contraria de si tú me das una lana yo te bloqueo todo y digo que no sufrió nada y entonces ya no tu demanda no la la denuncia en tu contra ya no procede no y entonces justo son esas cosas no y que también me lleva a la última parte no que también luego es es luego es ríspida tocar que tiene que ver con las lógicas de las cuales luego se valen las estrategias legales no porque justo y algo que acabas de mencionar como muy importante es bueno yo sé que a lo mejor si yo pongo una apelación y luego pongo un amparo pues él va a seguir dentro durante todo este proceso no y que hay casos en donde si es necesario hacer ese tipo de estrategias por el tipo de perfil del denunciado del agresor en donde tienen perfiles altamente peligrosos y creo que también a eso responde mucho las medidas de protección que ahorita podemos aclararle un poco a la gente cuáles son estas medidas de protección a las cuales tienen derecho tanto de la ley general de víctimas como de la ley de acceso de las mujeres una libre a una vida libre de violencia y que justo responden a esto no justamente estas medidas de protección sirven para valga la redundancia cuidar a las personas precisamente en perfiles en donde sus agresores son de alta peligrosidad no y que justo esta parte que tú mencionas al final de de se asume que el hombre no está en este riesgo por el por el hecho de ser hombre por lo tanto no es acreedor a estas medidas de protección me parece muy grave no y justo bueno al menos aquí en la ciudad de méxico y no sé si en otros estados de la república yo estoy entrado como de tres nada más uno de ellos es la ciudad de méxico otro es el estado de méxico y que curiosa la fecha en 2021 se derogó la ley de asistencia y prevención de la violencia familiar para el distrito federal y entonces todas las disposiciones que venían en esta ley de asistencia y prevención de violencia familiar fueron absorbidas por la ley de acceso de las mujeres una vida libre de violencia del distrito federal no ahora ciudad de méxico y que justo me parece interesante a la luz de lo que estás mencionando porque a mi parecer si lo que hace es agregar obstáculos innecesarios creo yo para cierto tipo de delitos en donde los hombres son víctimas de violencia familiar no una de las disposiciones que hubo en esta reforma involucró el bueno disolver algo que nosotros teníamos aquí que eran las unidades de atención a violencia intrafamiliar las uavif y entonces estas uavif se disuelven administrativamente y son absorbidas por las unidades de atención a mujeres víctimas de violencia no lo que conocemos como las lunas el problema es que las lunas solamente brindan atención psicológica médica jurídica y demás a mujeres no cuando las uavif también podían prever esta atención hacia hombres no y creo que creo que justo este es el problema no porque el problema radica en cómo tenemos que hacer estos pasos extra no para recibir atenciones bajo el con bajo el concepto de percibirnos como víctimas no y creo que justo esta parte en donde dices la perspectiva de género también involucra los estereotipos que se vierten sobre del hombre es muy importante en el sentido de decir uno de los más grandes estereotipos que hay sobre de los hombres es que los hombres nunca pueden ser víctimas no y de hecho la iniciativa propia de la ley general de acceso de las mujeres una vida libre de violencia si para los que busquen la iniciativa de hecho hay un documento muy bueno les recomiendo a todos igual y lo dejo aquí anclado en un google drive de la conversación en donde está como todo el recorrido histórico que se hizo para para aprobar esa ley y entonces están todas las iniciativas y dentro de las iniciativas están las exposiciones de motivos y demás y que justamente dentro de las propias exposiciones de motivos uno se da cuenta cómo se cae en este esquema de hombre agresor mujer víctima y que muchas veces no corresponde no porque no corresponde en el sentido de que hay hombres que también pueden ser víctimas hay mujeres que pueden ser victimarias y si hay un montón de hombres que son victimarios no y hay muchas mujeres que son víctimas y que justamente son estos acercamientos que tienen y me parece muy valioso la perspectiva que traes de san luis porque a veces y lo acepto como mea culpa cuando uno es de la ciudad de méxico cree que todo es la ciudad de méxico y entonces tienen que recordarle que el país es un poquito más grande que la ciudad y que justo en otros estados de la república siguen existiendo estos prejuicios que obstaculizan que muchas mujeres obtengan este acceso a la justicia no y entonces méxico vive en esas dos realidades no una realidad que por un lado desatiende casos de violencia contra las mujeres porque hay juzgadores que pues eso no son machistas y invisibilizan los derechos a los cuales ellas tienen acceso pero también tenemos la otra parte no como también el para atender a esa realidad o hay otros contextos mucho menos hostiles para las mujeres en donde la legislación termina siendo como una especie de de overkill no porque entonces hay otros contextos en donde pensando precisamente en estas en estas particularidades se legisla y entonces hay otros hombres que no están en esas condiciones no o sea no están en condiciones de económicas como para solventar un juicio no están en condiciones de contactos como para poder decir bueno pues ocúltame este expediente quítame estas pruebas el juez es mi compadre y entonces cuando pasan estos casos con estos hombres que no tienen todos estos beneficios ahí es en donde terminan como como sufriendo este este aplastante no y entonces justo eso es lo que me lleva como a como a la siguiente pregunta no que que es eh justo esta otra parte que que también habías mencionado de la aplicación de la ley general de acceso de mujeres a una vida libre de violencia sino que es digo tú lograste aplicarla para un hombre pero tú considerarías en ese caso que que esta ley podría ser aplicable o que debería ser aplicable también para hombres o crees que debería de haber una nueva legislación para hombres o o cómo crees tú que podríamos lograr que esos hombres no hicieran ese pasito extra no en este caso el amparo que tú que tú tuviste que hacer para poder acceder a estos derechos Pienso que en efecto sí se tendría que hacer una nueva legislación lo cierto es que el antecedente histórico justamente lo que mencionabas de hecho ya ya lo ya lo ya lo ya lo he revisado en algún momento este también cuando me dio la curiosidad de saber por qué se legisló una una ley específica para yo creo que el contexto histórico y sistemático que se fue dando para regularla Es suficiente para regularla es suficiente para justificarla en el momento en que se legisló siento que el derecho evoluciona de forma constante y pienso que día con día esta legislación se va quedando un poco más desfasada Entonces hay protocolos que considero que en efecto tienen que aplicarse en razón de género otros en razón de género pero en favor del hombre Me explico porque hay todos los protocolos establecen en razón de género pero en razón de género porque es mujer Pienso que debe haber protocolos que se establezcan en razón de género por ser hombre por ejemplo y hay otros que se tienen que aplicar a la par Por ejemplo si un hombre presenta una querella por violencia familiar por qué no le vas a aplicar los exámenes psicológicos para determinar la victimología dentro de la carpeta porque es un elemento necesario para aplicar el cuadro fáctico Entonces por qué no le vas a aplicar a mi cliente hombre un examen psicológico que determine que él es víctima de ella Y cómo ha habido una agresión sistemática con el paso del tiempo desde que ella le gritó desde que le quitó dinero desde que no sé este no le dejó ver al niño O sea hay una agresión sistemática que se tiene que determinar y sí yo creo que más bien lejos de crear una nueva ley pienso que esta debería de adecuarse Porque lo cierto es que tiene mecanismos que creo que son suficientes ya ir más allá lo veo un poco complicado más por cómo están ahorita los instrumentos internacionales Que pues que a diferencia de lo que de lo que hay en nuestra legislación estos sí marcan como igualdad para todos O sea ahí sí en los instrumentos internacionales está bien marcada la equidad y la igualdad procesal Pero sí en efecto se tendría que adecuar mucho porque inclusive viendo también cuáles son los protocolos que se tienen que establecer Por ejemplo es un caso curioso ¿Tú piensas que una mujer puede cometer feminicidio? Sí, sí la verdad es que yo sí creo que y de hecho creo que ya hay casos documentados de eso entonces sí Exacto, eso es lo interesante, mucha gente estoy seguro que si le dices ¿Qué es el feminicidio? Ah pues es el que comete un hombre en contra de la mujer por razón de su género ¿No? No, espérate, yo ahorita traigo un asunto que es muy interesante y luego con más calma tal vez Ya cuando haya sentencia voy a platicarlo de forma extensa ahí en mi canal Pero pues básicamente se le está imputando a una mujer el delito de feminicidio Es curioso porque ella en realidad lejos de ser la victimaria fue otra víctima del verdadero agresor Mismo que también está llevando un proceso por feminicidio A los dos se les está llevando el proceso de forma aparejada Pero bueno, ahí a ella en todo momento no se respetaron los protocolos En razón de género para poder determinar cuál era el delito que se le iba a imputar ¿No? Porque al otro sujeto le determinan feminicidio porque era expareja de la oxisa Este, ya tenía como tres querellas presentadas por violencia familiar por parte de ella Entonces pues se determina que fue en razón de su género y se imputa el feminicidio Pero en razón de mi cliente no hay elemento alguno que pueda determinar Que ella, uno, que ella cometió el hecho y dos, que sea un feminicidio Y lo toco porque es importante ya que las penas del homicidio No se comparan en lo absoluto con la de un feminicidio que la máxima es de 50 años O sea, estoy hablando de penas completamente diferenciales Entonces aquí podemos ver como de forma sistemática El mismo sistema que dice que te va a proteger en base a ciertos derechos Ocupa esos mismos derechos para causarte un perjuicio Ella es una víctima más del imputado Y estuvo encerrada durante siete meses en prisión Yo la pude sacar desde hace tres meses Pero el imputado tenía un abogado particular también Perdón, el otro imputado Y sabía que si yo promovía mis medios para sacarla El otro iba a hacer lo mismo Y ella hubiera estado en peligro Porque si los dos están afuera Pues quién me dice que no la va a terminar matando Incluso se lo pregunté Le dije, oye, yo te puedo sacar esta semana Pero a lo mejor también sale él ¿Qué onda? Y ella fue la que me dijo No, porque no quiero poner en riesgo a mis hijos Prefiero quedarme adentro Y cuando ya no haya posibilidad de que él salga Me sacas a mí Y gracias a eso estuvo otros tres, cuatro meses en prisión O sea, y estamos hablando de una mujer Que el propio sistema que se supone la protege Y que incluso muchas personas creen le da beneficios Está siendo afectada por este ¿Me explico? Claro, sí, sí, sí Y que justo me parece interesante como este caso Porque creo que O sea, creo que este caso es como muy representativo También de otra realidad Que luego es complicado hacer visible Que es justo el tema de las víctimas directas Y víctimas indirectas De hecho, la propia ley general de víctimas Luego tiene problemas para diferenciar entre ambos términos Y que justamente también creo que es importante A raíz de analizar realmente esta cuestión De autores materiales y cómplices y demás cosas Porque justamente en relaciones de poder desiguales En muchos casos Pues justamente se da esta relación como de tipo complicidad Cuando en realidad es de subyugación Y esto puede ocurrir en donde un hombre puede Obligar a una mujer a través de medios violentos A ayudarla a cometer un delito Pero también puede ocurrir al revés Y creo que justo esa es parte como importante De todo esto En el sentido de Cuando nosotros partimos De esquemas o de modelos causales muy simples Como qué tipo de modelos causales muy simples Como decir Es que No sé, por decir algo El hombre es violento por naturaleza Y la mujer no O al revés O como quieran Justamente lo que evitamos Es precisamente ese análisis particular Porque justamente Hay ocasiones en las que Y ha pasado De hecho hay un caso Me parece que es de Zacatecas Si no estoy mal En donde Te lo cuento súper rápido Hay un caso Donde Son Son dos novios Y entonces La novia tiene problemas con una amiga Y entonces La novia Coerciona Al novio A través de Violencia sistemática De manera psicológica Incluso un poco física Para que entonces Pues el novio vaya Y le haga algo A la supuesta amiga Y entonces Pues justo ¿Quién termina siendo El procesado en esto El novio? Y entonces Pues la novia Ni siquiera fue vinculada De ninguna forma A través de esto A pesar de que ella Pues ahora sí que fue La autora La autora intelectual Del asunto Y que justo Coercionó al vato Para generar este acto ¿No? Y entonces Creo que es muy importante Este caso que estás mencionando En ese sentido ¿No? En el sentido de También tenemos que analizar Cuáles son las relaciones de poder En este tipo de casos Porque muchas veces Derivado de ese análisis De cuestiones de desigualdad Y de relaciones de poder El propio sistema También castiga A víctimas ¿No? Y entonces Justo todos estos medios Y todos estos Estos mecanismos Que se utilizan Para con Con los verdaderos agresores Terminan cayendo Sobre de víctimas ¿No? Y creo que también Este es otro punto importante Que a lo mejor No nos va a dar tiempo De abordar hoy Pero que tiene también Que ver con Con el estigma social Alrededor De los criminales ¿No? De la persona que comete Un crimen ¿No? Porque yo sí creo O al menos Ese es como un punto Muy particular mío En la reinserción social Yo sé que no muchas personas Están de acuerdo Con la reinserción social Y que justo están más En esquemas punitivos De no Si hay que linchar gente Y toda la onda Digo lo que está pasando En Taxco Creo que es Es el ejemplo más claro De que todavía estamos En ese tipo de sociedad Pero que justo responde A esto ¿No? También responde Al analizar El contexto De las personas agresoras Y que también nos lleva A decir Bueno Esas personas Crecieron en algún Contexto también ¿No? Y entonces Generamos concatenaciones De victimización Y entonces Sí Hay que darles Y atribuirles Responsabilidades A las personas Que son agresoras Pero también Tenemos que llevar A un proceso De reinserción Para entender Pues que los llevó A delinquir ¿No? No solamente Se trata de meter Gente a la cárcel Y ya nos convertimos En El Salvador Que algunas personas Dirán que ese modelo Está muy chido Yo particularmente Lo cuestionaría En el mismo sentido En el que cuestiono Este que es el tema De las denuncias falsas Que ese es un tema Muy muy popular En El Salvador ahorita Pero que justo es eso ¿No? Al decir El hecho de que una persona Cometa un crimen No es motivo De que lo pongamos En una plaza pública Y lo llenemos de azotes Sino también es Entender que como sociedad Estamos haciendo algo mal Que está permitiendo Que estos Que estas personas Se desarrollen De esa forma Y que por lo tanto Tenemos que reinsertarlos Y tenemos que hasta cierto punto Buscar las formas De reinserción ¿No? Y que justo me lleva Al siguiente punto A partir de lo que acabas De mencionar ¿No? Que es Como a veces El propio sistema Que se supone Que está diseñado Para protegerte Se te viene encima ¿No? Y le pasa Tanto a mujeres Como a hombres ¿No? Y que justo Me lleva un poco A esta cuestión De En Muy recientemente Me hice medio popular Por hablar De algunas reformas A la ley general De acceso de mujeres A una vida libre De violencia Y particularmente Yo me refiero A dos ¿No? La que se realizó El 17 de enero Del 2024 Y otra que se hizo Me parece Que en mayo De 2023 ¿No? La de mayo De 2023 Justo lo que hizo Fue incorporar Una nueva tipificación De la violencia Familiar Y que considera Que la violencia Familiar Solamente puede ser Ejercida Hacia las mujeres ¿No? Y el artículo 9 Que es el que se agregó En enero del 24 Solicita ¿No? A los A las legislaturas Locales Homologar El término De violencia Familiar Para que Precisamente Converja Con lo establecido En la ley general De acceso a mujeres Una vida libre De violencia Y ahí Lo que me gustaría Preguntarte es ¿Tú cómo ves Por ejemplo esto? Porque Estos términos De a veces El propio sistema Que está diseñado Para proteger Se te viene en contra A mí me parece Particularmente peligroso En estados En donde justamente Como tú mencionas La perspectiva De género Muchos jueces La ven completamente En contra Porque entonces La vía Para denunciar Violencia familiar Pues ya solamente Va a poder ser A través de las disposiciones De la ley general De acceso ¿No? Y entonces Muchos jueces Que estén en contra Pues pueden desestimar Carpetas completas Por el simple hecho De leer Que en la propia Exposición de motivos De la denuncia Viene referida Esta ley ¿No? Entonces Tú en ese sentido ¿Cómo ves esta reforma? ¿Tú crees que deberíamos De contemplar La violencia familiar Como una violencia Que solo se ejerce Contra las mujeres? ¿Crees que Este tipo de cosas ¿A qué crees tú Que respondan? Y así Bueno Mira Ahí justamente Cuando yo Elaboro Un video Hablando Referente Al tema En concreto Traté de abordarlo Todo en uno solo Pero como es un tema Que se puede dividir Como en cuatro En cuatro puntos Relevantes Pues la verdad Es que no No me dio Como para hacerlo Tan Tan Elaborado Entonces Mucha gente Ahí se empezó A confundir Un poco De que pensaban De no Y es que Cuando tú das Una opinión Neutra Porque ni siquiera En favor de O en contra De neutra Ya eres Para los hombres Eres un aliade Y para las mujeres Eres un misógino Si de forma Súper rápida Cuando inicié En redes Me tacharon De misógino Porque Yo simplemente Expuse El caso De una mujer Que hacía Contenido en TikTok Sobre derecho laboral Pero Ostentándose Como abogada De manera tácita Nunca decía De forma expresa Soy abogada Pero lo daba a entender Pero daba consejos Pésimos A los trabajadores Y yo la expongo Yo la expuse No porque Le tuviera Odio Y dijera Es mujer No puede hacer Contenido No Al contrario La expuse Porque creo Que es dañino Hacer este tipo De contenido En redes Más porque La gente dice Ah lo dijo Una abogada Entonces es verdad ¿No? Entonces Varias Y fueron varias Creadoras de contenido Me empezaron a atacar Diciendo Que yo era un misógino Porque claramente No la estaba atacando Por otra cosa Más que por el hecho De ser mujer Entonces A mí me daba Mucha risa Inclusive hasta Terminé platicando Con una que otra Nunca les respondí En video Porque sentía Que era Hacer más La división De pelea Hombres Mujeres Les respondía De forma personal Y les decía Oye Tu video Está así Pero Nada que ver ¿No? Y unas Rectificaron E inclusive Después pudimos Tener conversaciones Más Tranquilas Y otras Y se quedaron Como en su batuta A lo que voy Con esto Es que cuando Yo hablo De este tipo De temas Para las mujeres Soy un misógino Y para los hombres Soy un aliade ¿Y por qué pasa esto? Si es el mismo video ¿Por qué los hombres Me ven como un aliado Y por qué las mujeres Me ven como misógino? Porque estoy hablando De forma neutra De forma imparcial Estoy dando hechos Y estoy tratando De explicar Cómo funciona En el mundo jurídico Pero la gente Cuando ve esto Dice No Está en mi contra ¿No? La mayoría de las veces Este Entonces Ahora sí Retomando Lo que es El tema De la violencia Y care O violencia Por interposita persona Que es como Está regulado En diversas Legislaciones Considero Que no Para empezar Como primer Punto de partida La violencia Familiar No puede tomarse Únicamente Para mujeres Definitivamente No O sea Esta violencia Puede ser ejercida Tanto por hombres Como mujeres Y se tiene que mantener De esa forma En que uno u otro Pueda cometer el hecho Segundo Algo de lo que Yo ataque mucho Y bueno No ataque Sino más bien Expliqué Fue la acción De inconstitucionalidad Que se intentó Ante la Suprema Corte Para señalar Que esta ley Era discriminatoria Aquí el problema Principal Fue que Para poder entender Cómo Funciona Una sentencia Tienes que analizar Diversos factores Uno Cómo se planteó La acción De inconstitucionalidad Dos Cuál fue Los hechos Que la motivan Tres Cuál fue La discusión Exacta Que tuvieron Los magistrados Para llegar A esa conclusión Y así ¿Por qué? Porque pues Tanto importa Como lo que Expone la magistrada O el magistrado Que va a llevar El caso Como lo que Opinaron los demás Y a qué conclusión Llegaron Ahí La cuestión Fue Que no plantearon Correctamente La inconstitucionalidad Entonces en lugar De entrar al fondo Del asunto La magistrada Dijo No Pero es que no Podemos entrar Al fondo Del asunto Porque no está Planteada En ese sentido Entonces Yo nada más Voy a estudiar Lo que me están Diciendo En la acción De inconstitucionalidad Y mucha gente Pensó Que se estaba O sea Que la Suprema Corte Estaba intentando O estaba aceptando La discriminación Hacia el hombre Cuando incluso En la propia En la propia En la propia Sala Se determina Si es cierto Esta legislación Puede que afecte De forma concreta Los derechos Del hombre Pero No se plantea Y además No lo vamos a plantear De forma oficiosa Porque el código penal Del estado San Luis Potosí Ya determina Los Estos mismos elementos Pero en el delito De violencia familiar Entonces Esa es una Cuestión importante Si se puede impugnar Y si se puede hacer Algo en contra De esta legislación Pero hay que saber Plantearlo Y hay que saber Cómo hacerlo También les comentaba No puedes nada más Agarrar y presentar Tu amparo Si no te causa Ninguna clase De afectación En tu esfera De derechos Tiene que haber Un acto de aplicación De esa ley Para poder promover Un amparo Contra leyes Por ejemplo En este caso Que vayas tú Como hombre Ante la fiscalía Y digas Oye pues vengo A presentar Una violencia Por violencia Vicaria Que presenta A mi mujer A través de mi hijo En mi contra Y que le digan No es que Solamente las mujeres Pueden sufrir Violencia vicaria Acto de aplicación Presenta amparo En contra De ese acto De autoridad Y se promueve El amparo Contra leyes ¿Sí? Entonces Hay muchos temas Que señala Respecto De esta situación En concreto Yo creo Que hay mecanismos Muy buenos Que podemos utilizar Para tratar No de atacar Sino De mejorar La legislación Para que Tenga un mayor Marco Jurídico Que proteja A una mayor Cantidad de personas Para que pueda Proteger correctamente Hombres Para que pueda Proteger correctamente Mujeres Y que no haya Una diferencia Porque Y te digo algo La única manera En que se puede hacer esto Es hacerlo de forma unida Esta típica pelea De que Oh Mujeres malas Hombres buenos Hombres Hombres Este Malos Mujeres buenas Solamente llevan A mayor división Y no te dejan Analizar el panorama Completo De esta situación Por ejemplo De ese video Que te comento Muchos hombres Ah Estás diciendo Que un hombre No puede Sufrir violencia Nunca dije eso Al contrario Dije Dije que si podía Entonces Pero ese mismo sesgo Les impide Poder analizar Cuando Cuando alguien Les quiere explicar Como de manera concreta ¿No? Y esa es la La situación en general Claro ¿No? Y que de hecho Digo para la gente Que está escuchando De hecho De ese video Es donde yo conocí A Only Abogado Porque además Se ofreció A dar amparos Para este tipo De casos En específico Pero que justo Creo que Que Ya promovimos Cuatro Estamos esperando Ahí El Uno Promover unos Diez Quince Para Porque Me contactaron De diversos espacios De la república Entonces yo necesito Unos que se encuentren Al menos En el mismo circuito Para poder crear Un antecedente Si no solamente Son tesis aisladas Y pues no nos sirve De mucho Claro Igual Igual Ahí Ya por aparte Igual podemos irle Dando seguimiento Juntos Y también Irle dando difusión A ese tipo de cosas Porque creo que son Importantes Y que justo Creo que Ese es como el punto De esto Digo para las personas Que no saben De hecho Hay varias Ahorita Pues ahora sí Que Recursos de Inconstitucionalidad Que se han presentado Ahorita el que sigue Es el que se presentó Por la Comisión Nacional De Derechos Humanos Justo el que se dictaminó Apenas Fue exclusivamente El de San Luis Potosí Y justo El de San Luis Potosí A mí me pareció Como interesante ver Porque Al menos Desde mi perspectiva Así servía como Un preámbulo Para saber más o menos Por dónde iba a ir La discusión Cuando se hablara Del nacional Ahora ¿Cuál es la diferencia Entre el de San Luis Potosí Y el nacional? Que El nacional Justamente No solo contempla Para la gente Que nos está Nos está escuchando No solamente Contempla Las adiciones A la Ley General De Acceso a Mujeres En la Vida Libre De Violencia Sino que también Contempla reformas Al Código Nacional De Procedimientos Civiles Y Familiares Así como Al Código De Procedimientos Penales ¿No? Y que justamente El problema Y que eso sí Está planteado En la Acción de Inconstitucionalidad De la CNDH Es este Que La definición Que se establece En el Código De Procedimientos Civiles Y Código Penal No puede estar redactada En los términos De la Ley General De Acceso ¿No? Porque Incluso la propia Comisión Dice Bueno Entendemos que Está redactado Así en la Ley General De Acceso De Mujeres Porque es la Ley De Mujeres ¿No? Pero al momento En el que haces El traslape Al Código Civil Y el momento En el que haces El traslape Al Código Penal Tienes que pasarlo A términos neutros ¿No? Porque entonces Justamente Y de hecho El amparo Que se llegó A promover El año pasado Que fue un amparo En términos administrativos Porque justamente Lo que se demandaba En ese momento Era que no se había Seguido el procedimiento Adecuado Para la legislación Que esa es otra discusión Digo ese luego Te cuento el chisme Porque justo El proceso Para aprobar Estos cambios Constitucionales No fue el adecuado O sea No fue el adecuado Porque hicieron fallas En el proceso De legislación Y justamente Desde ahí Ya estaba mal planteada Esta ley Desde la discusión ¿No? Ajá Que la discusión Era en ese momento En ese amparo específico La discusión Era que La propio El propio proceso Legislativo Estaba viciado Desde el momento En el que se fallaba El proceso legislativo Y en el momento En el que se legislaba Sin considerar El cuarto constitucional ¿No? Y que entonces Pues no habían hecho El estudio De armonización Legislativa Que tienen que hacer Para poder decir Ah pues Resulta que si Estamos pasándonos Por encima Dos, tres, cuatro Artículos De la constitución ¿No? Entonces Justo era eso ¿No? Y que después Dio pie a todo Lo que pasó ¿No? Y que justo Varias comisiones Estatales De derechos humanos También empezaron A promover Estas acciones ¿No? A ver Por una parte Yo no estoy Desconociendo Que existe La violencia A través De interpósita Persona De hecho Ya estaba Tipificado Antes Como alineación Parental Al menos Específicamente En el caso De los hijos Entonces Existe El fenómeno Existe ¿No? Utilizar a una tercera Persona Para herir A quien quieres Herir Existe ¿No? Entonces no podemos Negar esa realidad A lo que yo me opongo Precisamente Es excluir A hombres Que pueden sufrir De esta violencia De acceder A los medios Que necesitan Para poder Defenderse En caso De ser víctimas ¿No? Y que justo Eso Lo que genera Es precisamente Este backlash En donde Como que hay Una distorsión Comunicativa En donde Dices En donde creen Que dices No la violencia Contra la mujer No existe Es como No O sea Creo que nadie De los que estamos Presentes Y nadie De los comentarios Y nadie De los que nos va a escuchar Va a negar Que la violencia Contra las mujeres Existe O va a negar Que los delitos De odio Contra mujeres Existen Y el hecho De decir Que la violencia Contra los hombres También existe No niega Lo anterior ¿No? Yo creo que Simplemente es Como bien lo dijiste Hace rato Evolucionar las ideas Y con la evolución De las ideas También evolucionar El derecho ¿No? Porque yo sí creo Que justo esa evolución Natural del derecho Es decir Pues bueno Ya abrimos la caja De Pandora De la discriminación De género Y cómo eso sesga Los procesos judiciales Pues bueno Eso significa Que a lo mejor También hay hombres Que lo sufren Y creo que es válido Ponerlo sobre de la mesa Y creo que es válido Discutirlo Y creo que es válido Reconocerlo Precisamente Para juntos Hombres y mujeres Aspirar a un sistema En donde se respeten Los derechos De manera más Equitativa Y en donde Tanto hombres Como mujeres Podamos aspirar A tener una procuración De justicia Más expedita Y menos sesgada Pero justo ya Como en términos De conclusiones Con lo que me gustaría Cerrar un poco Y la pregunta final Que me gustaría Hacerte a ti es Digo Ya hablamos De la perspectiva De género Ya hablamos De por qué El juego es importante Ya hablamos De casos En donde Las mujeres Se demuestra Que la necesitan Y Que justo Me lleva A la pregunta final O sea Si tú Pudieras hacer Como una recomendación A las personas Que toman decisiones A las personas Que están Como del otro lado En ese sentido Para poder incorporar O hacer más visible La necesidad De una perspectiva De género Para hombres ¿Por dónde Le entrarías tú? O sea ¿Cuáles serían Como aquellos Puntos principales Que tú dirías Una buena iniciativa En términos De empezar A reconocer esto Y empezarlo A ser más visible Tendría que contar Con estos puntos Principales Ok No Hay nada más Iniciando Y también A tema de conclusión Me dio mucha risa Ahorita que mencionaste Que O sea Que a veces Tú haces un video Y las mujeres Te dicen Ah tú estás a favor De los agresores Y tal A mí me pasó Diga Hice un experimento Social sin querer Estás familiarizado Con lo que pasó Hace poco Con lo del juez De Tlanepantla Este Bueno Cuando recién salió La noticia Yo medio leía Le di una revisadilla A lo que era La sentencia Y Y este Y vi noticias Y tal Me calenté Porque traía un asunto Que estaba muy similar Este Justamente Con una niña Menor de edad Abusada Y Hice un video Hablando De que Este juez Este dejó libre A un presunto agresor Y tal Bueno Este video Se vienen encima Muchos abogados Penalistas Y mucha gente Diciendo Ah Es que él también La presunción de inocencia Y estás obrando mal Porque estás opinando Y tal Sale la sentencia La leo Y digo Ok No fue culpa del juez Fue culpa del ministerio público Y si es cierto El juez No aplicó correctamente Protocolos De perspectiva de género Y perspectiva de infancia Pero También fue culpa De los psicólogos Que practicaron Los peritajes E incluso De los doctores Que practicaron Los exámenes médicos Fueron muchos elementos Que llevaron al juzgador A tener que emitir Esa Esa Este Esa sentencia Absolutoria Hago un segundo video Diciendo No pues miren Ya leí la sentencia Y es esto 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 Ah no Ah ahora estás defendiendo Al agresor Que estás en contra De seguro Mujeres en los comentarios Diciendo que me identificaba Que era un violín Y Cuanta madre Y luego Hago un tercer video Con un punto Neutro Y de todas formas La gente se atacaba Con lo que decía En el segundo 30 Y otras personas Se atacaban Con lo que decía En el minuto 3 con 20 Y te das cuenta Como de que digas Lo que digas La gente nunca Entiende De razón Entonces Pues ya Yo creo que Siempre y cuando Tu emitas una opinión Fundada Y debidamente Motivada Con lo que tú Necesitas explicar Yo creo que es más Que suficiente Porque Las cosas En internet Están Muy complicadas Ahorita Cualquier cosa Que dices Se presta Para que Te fueren Por lo menos Dos semanas Yo al menos En mi última funa De lo de esta chica Ni siquiera me pronuncié Al respecto Que ella si subió Un video burlándose De mi Pero cuando yo subí Un video contestándole TikTok me lo bajó Porque estaba Intimidando y acosando Este Pero Ahora si Siguiendo con Con lo que mencionabas Que recomendación Podrías dar Bueno De primeras Si o si Se tiene que Se tiene que Obligar A quien está Eh Juzgando O a la parte Que está emitiendo Juicio En procedimientos A tener Conocimiento Adecuado Y los protocolos Necesarios Para poder Llevar un proceso En este tipo De casos No sé si sabías Pero por ejemplo En el código De procedimientos Civiles Que apenas va a entrar En vigor En unos años Ya obliga A los abogados Que lleven Asuntos familiares A tener especialidad En la materia Ese por ejemplo Es un protocolo Desde la perspectiva De infancia Muy bueno Porque muchas veces Hay gente que se mete Al derecho familiar Y no tiene ni idea Yo por ejemplo No llevo derecho familiar ¿Por qué? Pues porque no es mi especialidad Y no pretendo llevarlo Me llega uno Y se lo paso tal cual A una abogada Que trabaja conmigo Y oye Asunto familiar Ese es tuyo Entonces ¿Cómo se puede ¿Cómo se puede Iniciar Aplicando protocolos Adecuados Para los hombres? Primero Quitando la estigmatización Tienen que Instruirse mejor Y salir de esa esfera En que las cosas Son igual que siempre Ya los tiempos Han cambiado Hay muchos tipos De hombres Muchos tipos De masculinidades Este Las La 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 perspectiva Que deben De tener Los juzgadores Al momento De emitir Un criterio Tiene que Atender Las necesidades Específicas Del sujeto Pasivo Del delito No puede Aplicar La misma Sentencia A diversos Sujetos Cuando tienen Características O condiciones Diversas Y tenemos Que empezar Aceptando En que también Los hombres Al igual que la mujer Necesitan Esas condiciones Específicas No puede Tomarse De tomarse General Pues lo justo Es Si para la mujer Se toman Ciertas condiciones Si para los niños Y niñas Se toman Ciertas condiciones Pues también A ti como hombre Te tendrían que Tomar ciertas condiciones Para poder establecer Cómo se te va A practicar Los protocolos Para salvaguardar Tu integridad Y tus derechos Yo creo Yo creo Que una vez Que se empieza A quitar Este estigma Y que la gente Empiece a entender Que no se trata De hombres Contra mujeres Sino Hombres malos Y mujeres malas En contra de la sociedad Pues yo creo Que va a ser Un pequeño paso Para Para el hombre Pero Un paso Fundamental Y gigantesco Para la humanidad Pues bueno Mi estimado Only abogado Muchísimas gracias Por acompañarnos En este podcast Muchísimas gracias Por aceptar Esta invitación Digo Ahora sí Que este Pedacito final Es el que yo llamo El pedacito de la promoción ¿Dónde te podemos Encontrar en redes sociales? Algo que estés Ofertando en este momento ¿Algún espacio En donde vayas a estar? ¿Alguna conferencia Que vayas a dar? ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Qué estás haciendo? Adelante Pues mira Actualmente me encuentro Muy saturado Por mi despacho Pero En mis tiempos libres Doy asesoría gratuita Ya sea por mensajes De TikTok O directamente A mi correo Que es Onlyabogado ArrobaOutlook.com Ahí lo que hago Es dar Consultas generales O sea Tú me platicas Tu problema Te doy Un informe general Por si quieres Llevar un proceso Y ya si quieres Que te dé Una asesoría específica Ya tiene un costo Adicional Este literal Es un costo ¿Cómo se dice? Este Pues meramente ¿Cómo se le llama? Simbólico Simbólico Sí Literal es un Gasto simbólico Para la media hora Que a lo mejor Voy a estar ahí Elaborándote un informe Más que nada Para apoyar A todas las personas Que no tienen Posibilidad De acceder A un abogado O cuando menos Que si van a acceder A un abogado Pues no lleguen Y les vean la cara Con algo Que no va Este Mis redes sociales Todo esto En todos lados Como OnlyAbogado Tanto en TikTok Como en Instagram Y pues el correo Donde contesto Todas las asesorías Y que es donde estoy Un poquito más activo Es OnlyAbogado Arrobauluc.com Perfecto Pues de nuevo Muchísimas gracias Mi estimado Muchísimas gracias A todas las personas Que estuvieron Escuchándonos Durante esta conversación Ya se la saben Gente Denle el botón De suscribir Denle like Compártanlo Y si quieren parte 2 Dejen sus dudas Aquí para OnlyAbogado Y si se contan La suficiente cantidad De dudas Y suficiente gente quiere Pues claro que igual Podríamos intentar Una parte 2 Entonces Pues cuídense todos Y nos vemos En otro capítulo De Biblioteca de Alejandría Adiós